Medios días, amigos oyentes, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radiosurestemadrid.com En desconexión, en el 100.0 de su frecuencia modulada para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid Y también nos puede usted sintonizar a nivel nacional o a nivel internacional en www.radiosurestemadrid.com Hoy hacemos parada exactamente en B y D, psicólogos, en Arganda del Rey En la Avenida del Ejército, número 32, local B, en el Centro de Negocios de Arganda del Rey Hacemos parada en el Centro de Psicología Positiva, Coaching y Crecimiento Personal Con Miriam Casillas, amiga Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, buenos días Buenísimos días, buenísimos medios días B y D, psicólogos, Centro de Psicología Positiva, Coaching y Crecimiento Personal Esto de la Psicología Positiva, para los que no entendemos, ¿qué significa? ¿Qué es la Psicología Positiva? Pues mira, la Psicología Positiva es una corriente de la Psicología Reciente Que se centra en mejorar a través de nuestros recursos y fortalezas de lo que sí que tenemos dentro de nosotros Y no como se ha venido siempre enfocando en la Psicología Tradicional En aquello que no va bien o en aquellos síntomas negativos Es ese giro de enfoque ¿Y el Coaching? Para los que no estemos muy metidos dentro del mundo de la Psicología y del Crecimiento Personal ¿Qué significa el Coaching? ¿Qué es esto del Coaching? El Coaching es un acompañamiento reflexivo, no es directivo, simplemente hacemos de brújula a de guía a la persona Para que de una forma reflexiva, mediante preguntas poderosas, llegue a alcanzar el objetivo que se haya propuesto Hace muy poquito estáis instalados en el Centro de Negocios de Arganda del Rey, en la Avenida del Ejército 32 En el Local 8, en el Centro de Negocios, amigos oyentes, de la localidad ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Pues mira, llevamos como un mesecito y medio Estamos impulsando ahora mismo la Psicología Positiva Que queremos que llegue a toda la zona del sureste Y bueno, como te decía, estamos impulsándolo a través de talleres gratuitos Para que la gente conozca un poco la corriente de la Psicología Positiva ¿Qué tipo de talleres ofrecéis en B y D Psicólogos en Arganda del Rey? ¿Cómo son esos talleres? Pues mira, de momento tenemos tres Uno es de bienestar personal, que está enfocado a conocer y llevarte herramientas Para vivir desde el bienestar y la felicidad Dentro de la práctica de la Psicología Positiva El segundo es un taller de MyFoodness, que es una técnica y una herramienta también de tercera generación Novedosa, que nos ayuda a vivir desde el momento presente y a gestionar mejor nuestros estrés y nuestras emociones Y el tercer taller es de educar niños felices, que está enfocado a padres desde las herramientas y cómo llevar a cabo la parentalidad de una forma positiva Para que nuestros niños crezcan más felices y más resistentes para el día de mañana Y estos talleres son gratuitos Estos tres son gratuitos, luego hay unos talleres más completos donde se amplía toda esta información para aquel que quiera interesarse Pero primero ofrecemos que puedan conocerlos y conocer bien la metodología y que se lleven herramientas que les puedan servir ¿Desde qué día podemos contar con estos tres talleres gratuitos de tu centro de B y de Psicólogos en Arcanda del Rey? Pues mira, ya hemos hecho uno ahora al inicio de diciembre y este sábado 16 tenemos los tres siguientes Y volveremos a hacer en enero, intentaremos que haya convocatorias siempre de ellos Pero el próximo el sábado 16 de diciembre Uno de los talleres, amigas oyentes, es educar a los niños, es complicado, ¿verdad? Pues sí, porque muchas veces andamos perdidos los padres Tenemos diferentes modelos respecto a cómo nos educaron nuestros padres Respecto a lo que nos dicen un poco todos los medios y demás Y al final hacemos un poco una mezcla de todo Cuando, bueno, desde la psicología se dan las pautas de la parentalidad en positivo Y son cosas muy incorporables al día a día Para hacer más fácil dentro de que educar no es fácil, ¿verdad? Sí, además nosotros lo decimos mucho en la sintonía de Onda Cero Cuando a alguien, por ejemplo, a alguien le duele un diente va al dentista Si a alguien le duele, por ejemplo, un brazo va al médico Y cuando a alguien le duele el alma tiene que ir al psicólogo Que no hace falta que usted se ponga nervioso o nerviosa Que ir al psicólogo es lo más normal del mundo Y no solamente en España, sino fuera de España B y de psicólogos No deje usted estas cosas para más tarde Porque cuanto más lo deje, pues peor va a ser la solución O quizá más compleja va a ser la solución B y de psicólogos Para usted, en Arganda del Rey Que son simpáticos Que les reciben con una sonrisa Que para ellos lo principal es lo positivo B y de psicólogos Esto de B y de, ¿por dónde viene? B y de Lo bonito que podías haber puesto Miriam psicólogos, por ejemplo B y de, ¿de dónde viene? Pues de Bienestar y Desarrollo Personal Son las siglas Bienestar y Desarrollo Personal En Arganda del Rey, en el Centro de Negocios El Centro de Negocios se encuentra en la Avenida del Ejército Número 32, en el local B Hay un teléfono de contacto, amigos oyentes Para que ustedes hablen, para que ustedes se informen Y es el siguiente Apúntelo 646 644 206 646 644 206 Centro de Psicología Positiva Coaching y Crecimiento Personal De su Centro de Psicología De Cabecera B y de Psicólogos En Arganda del Rey Pero, amigos oyentes Entonces, en B y de Psicólogos Tenemos también muchas ramas y muchas facetas Sobre todo para los empresarios O para las empresas Formación de empresas ¿Qué nos cuentas sobre lo que ofrece B y de Psicólogos Dedicado a las empresas? Pues mira, para empresas tenemos programas de formación En liderazgo, en habilidades comerciales Enfocado un poco a directivos, a equipos medios O a profesionales independientes Y luego la parte también de coaching Donde nuestro coaching está focalizado en un coaching de fortalezas Nuevamente, desde la Psicología Positiva Focalizarnos en aquellas fortalezas que el profesional tiene Y cómo equilibrarlas y sacar el máximo potencial Pues para hacer la mejor versión de uno mismo En el trabajo, en la vida ¿Cuáles son los horarios que ofrece B y de Psicólogos? En Arganda del Rey Mira, estamos de 9 a 8 ininterrumpidamente Y bueno, si también tenemos un servicio online Para aquellas personas que, como tú bien decías antes Pues les da un poco de reparo todavía Aquello de ir al psicólogo Bueno, pues podemos hacer también sesiones por Skype O consultas por mail Sí, porque todavía tenemos esa función en la mente Ir al psicólogo que no se entere nadie Si hoy día, querido amigo oyente O querido amigo oyente Lo que es raro es no ir al psicólogo Todo el mundo va al psicólogo Porque alguien nos tiene que encauzar el alma y nuestro cerebro Hoy día tenemos tanta actividad Tanto teléfono móvil Por cierto, lo de los teléfonos móviles Imagino que también lo tendréis en algún apartado de B y de Psicólogos Porque últimamente hay enfermos ya De los teléfonos móviles De los WhatsApp De los Twitter De Facebook Todo esto lo habéis encarado también en B y de Psicólogos Sí, por supuesto Hoy en día hay que estar con las nuevas tecnologías Y estamos en redes sociales En Facebook En LinkedIn Tenemos un canal de YouTube Tenemos nuestra página web Y por supuesto también nos pueden pedir una cita A través del teléfono que habéis facilitado por WhatsApp Me refería a los enfermos del WhatsApp La persona que se levanta y está con el teléfono Los que se acuestan con el teléfono Los que cargan el teléfono tres veces al día ¿Esto tiene solución en B y de Psicólogos? Por supuesto Quitándole el móvil Le quitamos el móvil Se lo escondemos Yo no sé si alguien aguantaría un día entero sin teléfono móvil Pues seguro que sí Podemos enfocar una buena gestión de nuestros aparatos electrónicos O del móvil También desde la psicología positiva Viendo y aprendiendo a disfrutar de las otras cosas de la vida Que no son la tecnología Perfecto Y estas navidades ¿Cerramos B y de Psicólogos por Puente o continuamos trabajando? Estas navidades estamos abiertos Estamos disponibles para cualquier consulta que nos queráis hacer Nos he comentado la primera consulta de asesoramiento es gratuita Volvemos con talleres en enero Aunque todavía nos queda este de diciembre Y para cualquier consulta seguimos completamente abiertos Apunte usted, amigo oyente Una página web www.bidpsicólogos.es B y griega de psicólogos.es La primera consulta es completamente gratuita También talleres gratuitos Vaya usted directamente a B y de psicólogos Ahora es el momento, amigos oyentes En el centro de negocios de Arganda del Rey En la avenida del ejército 32 Avenida del ejército 32 En el local 8 En el centro de negocios de Arganda del Rey Ahí está B y de psicólogos Para más información www.bidpsicólogos.es O en el teléfono de contacto que yo les doy ahora en este instante Y es el 646-644-206 Con Miriam Casillas Pregunte usted, por Miriam Casillas ¿Cuántos sois trabajando? ¿Cuántos empleados? Pues somos dos personas de momento ¿Vale? Y estamos disponibles para vosotros cuando queráis Miriam Casillas, amigos oyentes de y de psicólogos Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros Te deseamos unas felices fiestas ¿Cómo se plantean las fiestas navideñas Para un centro de psicología? ¿Cómo es el tuyo? Pues se plantean desde la felicidad Desde las emociones positivas Y desde el disfruto del momento presente Que las navidades son muy bonitas Sobre todo también vivirlas con los hijos Y disfrutando cada momento de ellas Efectivamente, gracias Miriam Y un abrazo para todos y cada uno De los profesionales de B y de psicólogos Gracias Muchas gracias a vosotros Igualmente Felices fiestas Miriam Casillas Moreno Responsable del centro de psicología positiva Coaching y crecimiento personal B y de psicólogos En Arganda del Rey Apunte usted en la Avenida del Ejército 32 Local B En el centro de negocios de Arganda del Rey Música 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 Música